No se va a poner a hacer otra cosa más que a trabajar, y esto es lo que vamos a hacer. Invitar a los compañeros, que sé cómo consensarse, cómo se abogar. La política es un gran diálogo, que me permite a mí poder acercarme a quien sea. Porque mira, la política no es personal. Y Héctor Ortiz, dentro de sus 22 años, les puede decir que se puede sentar con cualquier personaje en el interior de la Acción Nacional, porque nunca hemos tenido un problema en ese lugar.